Eres muy afortunada con Caetano, celebrando el día que pensara en hacer... Mira, qué romántico. Marta, quiero el divorcio. Caetano, ¿estás hablando en serio? ¿Te quieres divorciar? Espera, espera, yo pensé que tú también estabas hablando en serio. Ella llama-te... Oso de peluche. ¿Por qué has mirado mi móvil? ¿Qué edad que al ataque? ¿Por qué has mirado mi móvil? ¿Cuántos años es que al ataque? Te estás montando películas donde no hay. ¿Estás a ver lo que te estoy a decir? Yo hablaba con él. Tengo amigos y amigas y compañeros de trabajo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué trabajo? Nos trabajamos en la misma empresa. Sigo siendo vuestro padre, ¿de acuerdo? ¿Y oís? No va a cambiar nada. ¿Vale? Mãe, acabei de me divorciar. ¿Quieres que te has comocada? Puedes tener certeza absoluta. Fue por causa dessas trompas que él te trocó. A ver si no tienes una palabra simpática para me decir. Mas vale ficar escalada. Acho que no es posible, pues no. Fui você o MC que cortó a agua. Tanto que me soltar a medio duro. Ainda no se acabo de pôr. Eu ni siquiera acabei de tener una macia. Estou con el cabello aquí todo a pingar. Xabieto, me mandé a ti una mensaje ontem, ¿no viste? Vi. ¿Por qué no respondeste? Onde tú te has namorado, Sofia? Porque yo no quiero más confusones. Si estuveis en Santiago de Compostela y que nadie dijo que te haya acontecido. Debe haber idiotas en la Galiza. Ah, bueno, nosotros tenemos los nuestros amigos todos. Nos íbamos para aquí arrastados. Ay, Marta, tú eres tan mona, eres freira. Yo tengo que apimantar en un casamiento, yo estoy casada hace muchos años. Esto es, abre la cortina, siempre el mismo espectáculo, ¿no puede ser? A tu mamá achaba que yo iba a trocar por más noz. Ah, yo. Ah, pues nunca sabía de esa conversación. Está bien, hasta ya. ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Fue temporal o no? ¿Era temporal? Por eso no sé. ¿Yo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío? ¿También brutal? ¿A nuestro wspól de trying no a femenino? ¿Puatro siquiera está bien abierto? Encer机, ¿vale? Gracias.